muy buenas a todos yo soy Mariachi bienvenidos a otro delictito otro capitulito de este héroe son guanhammer bueno el capítulo anterior probamos al paladín y vamos a meternos con otro otro amelé no tenemos para probar el warlock básicamente es el tipo que nos queda yo creo que mago está probado ranger paladín el warlock pues no sé cuando se desbloquean pero bueno pues vamos a probar el warlock a ver qué tal el último vídeo que hicimos probamos el paladín que la verdad que bastante mejor de lo esperado muy divertido el este y esto venga vamos a hacer esto vamos a mejorar un poco a ver tenemos dinerito armadura weapon un poco un poco de daño que al final es fundamental el daño para sobrevivir vamos a ver dos pociones también a este personaje creo que ya tenemos todos los personajes con dos pociones y vamos a ver este que nos que ítems nos 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 da no este está guay regeneración de maldad lo ha ido muy bien tenemos 15 moneditas vamos a a mejorarlo un poco los precios más baratos esto no sé qué es mejorarse las mejoras de las pociones desbloqueamos el cura para bendiciones 50 por detrás no sé qué es tío este vale para mejorar para poder comprar creo que la podemos comprar más daño a ver efectivamente que nos la jugamos venga va este tiene que hacer muchísimo daño a ver si es verdad a ver si lo parte va, te vas de secura oh, hay secretos oh, que buena, y hay otra, a ver si es verdad que guapo esta esta a nuestro es para cambiar no vale seleccionar el objeto y ya los dados ahora me parece que lo que es cambiar hace hemos cambiado uno por otro curioso curioso ni tan mal oh, este mola también vale, vengo hasta aquí y no tengo una puñetera llave, la madre que me parió bueno un efecto colateral no se queda eso no se queda eso eso es muy fácil lo que tenemos ahí voy a estar limpio el mapa espera, lo he dicho muy alegremente sí, sí, ahí no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada ¡Dos! ¡Oh! ¡Tenemos que aprovechar a tirar el manal! ¡Dos! ¡Tenemos que aprovechar a tirar el manal! ¡Que mete eso! ¡Dos! es muy heavy este aquí tenemos una pared para romper vale, cuando tenemos menos de 50% de vida las habilidades cuestan 25% menos de no dices que me clico, no me confío con este la sensación como que se cura mucho muy guapo también, que diferente con las sensaciones cuando jugamos en la primera partida, con los... también es cierto que no sabíamos muy bien el mecanismo que mierda coño ha hecho una cura bueno, sigue alternando pero no me da no me da, mi cerebro no me da para tanto paso, no se paso me da para matar me conozco yo así me voy a hacer a ¡Qué mal! Necesito aguantar sin usar... Vamos a echarle una por encima que me van a matar No ha ido mal, nada mal Para como se planteaba la cosa, no ha ido mal Esto hay que decirlo Muy bien Ya quita Ya ves las limitaciones de cada uno Es fundamental saber las limitaciones Vamos a echarle Vamos a echarle Vamos a echarle Esta no es mala Pasamos el piso 3, el siguiente ahí... Vamos a echarle Vamos a echarle No se que hacía este, sinceramente Vamos a echarle Vamos a echarle La fuente Vamos a echarle 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 ¡Uff! Van a echarle Me mata ¡Ostras! ¡Hola! Una llave tocha Bueno, una llave tocha Bueno, así podemos Vamos a echarle Vamos a echarle Vamos a echarle Vamos a echarle muchos de estos tíos un dolor por qué un montón de flechas eso me imagino que sea para la persona, son colores vamos a buscar hay que buscar la palanca, hay que buscar las paredes rotas mira, eso es que me jode que me dejo de un huevo, tío bueno, ya vamos poco a poco vale guay 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 cuidado aquí, que a veces aquí salen enemigos de de las alcantarillas eso parece que se puede igual romper cuidado con esto, te he visto bien, hay mariachi vale, esa es la forma me da miedo esto vale vale va a ver si vendes vale 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 hostia bueno, me tengo que fijar en bueno, hemos rellenado las pócimas ni tan mal ya es cuando nos vamos a tirar y metemos esta saco ahí tiramos el escudo que creo que me protege tampoco me hagas mucho caso revela muy bien que diferencia, yo que pensaba que eran los peores vale, esto lo tenemos que abrir ya me acuerdo, en la primera partida me parecían malísimos los AML miramos el punto a ver vale, ahí está la salida, así que vamos a seguir explorando vamos a coger todo lo que hay, hay un montón me gustaría saber, en otro vídeo que grabé encontramos un personaje que no pude, no salve, no sabía que se podían abrir las celdas por ningún lado y me da rabia porque creo que tenemos cuatro personajes bloqueados y tengo mucha curiosidad por saber y tengo mucha curiosidad por saber bueno, este es el que antes tampoco he sabido hacer en otro directo esto va a ser suerte no es el día seguro que de alguna forma muy sencilla pero no, no es el día ni el día, ni el momento, ni el lugar no sé si hay que hacer algo especial pues antes nos enseñó tres hostia ostras, os ha dado para el pelo ahí os ha dado para el pelo más pupi esto está aguada voy a virir un poco arriba me ha gustado este personaje vamos a tirar otro traje me da pena porque me vio y seguramente esas llaves tochas serán para desbloquear algún personaje de hecho ahora vamos a ver para qué es talla de tocha hace hace que es sin más tenemos que mirar las puertas, las paredes voy demasiado a saco creo que voy un poco con fría de té eso es mala señal vamos a la coer vamos a la coer vale, creo que ya se te hemos pillado el truqui que raro que no había encontrado ningún bloque de pared para romper todavía mira, esa es buena nos va a costar un rato porque esta es la verdad que la vez que lo hemos hecho ha sido la única vez que lo hemos hecho con el ranger vamos a ver ¿Qué? Espera un segundo Ya que bueno Llevamos un montón, qué guapo Como revienda, ¿no? Este PJ Mira, aquí está la puerta Oh, no me digas Ah, no, es el que me cambia algo Este ¿Qué? 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 ¡Gracias! Tengo que buscar las palancas Ahí está la palanca No, pues yo juré que estaba aquí Pues no Vale, ahora sí Desbloqueado ¡Qué guapo! ¡Cómo engancha, tío! Venga, esto es desbloqueado ¡Oh, me quiero! Yo quiero encontrar más personajes Eso es para volver A ver A ver Vale, esa es la salida Vamos a ir por aquí Yo me la voy a jugar Porque sí Sí, sí Ya sois lo que me saw ¡Muy! 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 voy a ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Se ha entrado muy a saco ahí! ¡Sí, bastante! ¡Suscríbete! 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 hay que ver donde se abre, claro hay que buscar, hay un montón que están cerradas Uy, me queda uno Buah, este está, este está muy, 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 muy harto, eh, este personaje Vale, hemos hecho todo, así que toca recoger Está muy chata, o sea, voy un poco a saco y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, creo que aquí bajamos al tercer piso Hostia, llevo un bebé Vaya polla que hemos tenido ahí, ¿no? A ver este que nos da Nada, nada de seguir Vamos a ir con tranquilidad, porque tenemos un montón de Joder, no me gusta, eso no me gusta, no me gusta, no me gusta Un clevelapas, bueno, más rico Hostia, no tengo posi más, tío, qué cabrones Jodido, tío, es que el grandote ese, mi cámara hecha Así me cruje, tío, el grandote ese, un dolor Así recupiamos un poco de vida Vale, hemos ocupado un poco de vida Mierda Mierda, 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 m vale me estoy quedando sin maná me estoy quedando sin maná vale muerto el objero el nicho porque salen guay venga guay guay vale bueno 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 queda uno queda uno venga eliminado pensaba que me comiera el mira un grande fuera 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 no me gusta tío no me gusta es todo pinta bueno va todo están bien bueno que nos queda por aquí a ver oh muy bien ha ido muy bien muy bien muy bien vale tenemos otro grande ahí acá va lo un poco ahí vamos a ver vamos a ver vale tenemos la que poner, oh que buena tío ahora tengo la gals, donde está para abrir este no me gusta tío, este igual está aquí el interruptor, pero es que este esto va a estar jodido joder macho ufff, bueno, ya está no tengo nada claro, hostia, es que estos son, a ver, ¿qué hay ahí? cuando iba yo en grande, nada, obviate, obviate, eso es muerte segura vamos a guardar los 11 y vamos a meternos con un boss tengo la pinta de estos boss joder 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 ¡Gracias! Creo que estamos chitadísimos, ¿no? Parece que sí. Bueno, pues mal. ¡Guarden! Bueno, hemos acabado el segundo boss. ¡Mal! Bueno, la armería. Esto es nuevo. ¡Hostia! ¿La que sería aquí? ¡Oh, come står ahí! ¡Oh! 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 ah 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 o sea, hay fantasmas tú también joder no sé qué es esto, tío ah, quita, quita ah 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 sigo pensando que está un poco chetado el hecho de que recuperes vida es ah 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 es muy gemido ah 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 que fíjate, tío ah 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 2 más 2 go, vale, vale, o sea, el anterior no lo he matado, ahora lo pienso esta de aquí no la he reventado, esta de aquí le he dado un poco solo ahora sí le he reventado esta de aquí le he reventado 4 y 3 ¡Gracias! 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 Ojo de reina a los 4 Buah, qué buena esa chaval Brutal Buah, qué buena Hostia, pero tú ves lo que hay aquí Ah, imposible Uy, imposible no No Bueno, bueno, bueno Ni tan mal, eh 14 Muy bien Este Warlock Hemos matado al segundo boss A ver si podemos hacer 23 Podemos mejorar el tier 3 Que sería lo suyo Para poder descender hasta Para hacer más pupa ahí Perfecto Tier 3 Vale, tier 4 no hay más No sé Bueno, es una buena idea Gastar tanto ahí Ahora que lo pienso Pero bueno, ya está hecho Vamos a mejorar este personaje Tengo 10 Guau, una bestialidad Este Warlock ¿Ves que para desbloquear tier 3 Necesito ampliar aquí 30, eh? Casi nada Contлена ¿Ves que vale cualquierない de las que no hay más? ¿Ve que para Tener marco? vamos a molestar el sol corrupción este las demás las voy a guardar bueno, lo vamos a dejar aquí una rata sorpresa, este Warlock bueno, pues ya sabéis, un buen like, un comentario, una suscripción seguiremos dándole a esto de los videojuegos que tanto nos apasiona sed buenos, nos vemos, adiós y y y y y